¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Lo siento por la luz naranja, hoy no he podido grabar de día, así que se ve el vídeo un poco cálido, pero bueno. Hoy vengo con un vídeo un poco... cargadito, así que no quiero enrollarme mucho con la introducción ni nada. Vamos a empezar directamente al lío. Como sabéis, 2021 está viniendo cargadito. Tenemos muchas noticias muy locas últimamente. Primero el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Después la nevada esta que está aquí en España, que Filomena está destrozando España. Estamos súper nevados, aquí en Huelva no, pero en el resto de España sí. Eso de que el Papa ha desaparecido, que la verdad es que no he investigado sobre ese tema. Tengo que investigar. Y por último, la noticia que ha salido hoy y que ha saltado hoy. Armie Hammer, caníbal. Me parece loquísimo decirlo en voz alta, o sea, no me puedo creer esta noticia. Yo me levanté esta mañana y vi que Armie Hammer era trending topic y me quedé como bastante suque. Dije, what the fuck, ¿qué ha pasado? Y cuando me metí en el hashtag, dije, ¿por qué? ¿Quién me manda a mí a meterme aquí? O sea, porque, madre mía, de mi vida. Una chica ha exposeado a Armie Hammer en internet. Se supone que han tenido un mensajeo por Instagram, han zorreado por Instagram. Ella ha puesto eso en internet. Ha compartido, hay un hilo en Twitter que intentaré dejarlo enlazado, pero no sé si para cuando suba este vídeo ya lo habrán eliminado. Yo voy a intentar dejar por aquí todas las capturas de pantalla para que lo veáis. También voy a intentar insertar el audio para que lo escuchéis. Hay un vídeo de audio. Os voy a contar un poco cómo ha acontecido esto en mí, porque, claro, hay un mogollón de capturas de pantalla y yo al principio pensaba, esto tiene que ser súper fake. Yo no me creo que esto sea verdad. Ya sabéis que hoy en día se pueden manipular las conversaciones en internet y era como, no me creo del todo, o sea, no puede ser verdad que Armie Hammer, o sea, Armie Hammer haya hecho esto, o sea, no me lo creo. Pero también es verdad, y vamos con el primer punto del vídeo, que Armie tiene ciertos antecedentes con este tema. ¿Qué es antecedente? Como sabéis, yo soy muy fan de Call Me By Your Name, soy muy fan de Timothy Salamed, pero colateralmente también he sido muy fan de Armie Hammer durante todo este tiempo, o sea, he sido muy fan, le he seguido, he visto sus películas, he visto 500.000 entrevistas y siempre que es un tío que me ha dado vibes de ser un poco oscuro, porque Armie ha reconocido en muchas entrevistas que una de sus películas favoritas es Salud 120 días de Sodoma, que es una película muy sórdida, no sé si la habréis visto, pero vamos, es una película que tiene fama de sórdida y de ser bastante perturbadora, de hecho algún vídeo habrá en mi canal hablando de esta película, y que el Marqués de Sade es uno de sus personajes favoritos. Si pudiera tener una cena con una celebridad famosa sería con el Marqués de Sade, que es muy fan del Marqués de Sade. Me imagino que también sabréis quién es el Marqués de Sade. Siempre me ha aparentado tener una vida muy perfecta, pero como si tuviera una doble cara, por así decir. Siempre me ha dado vibes Armie de esconder un secreto. Lo que yo no pensaba ni de coña es que su secreto iba a ser esto. O sea, la verdad es que me he quedado petrificada. Basándonos en estos antecedentes, por lo demás Armie siempre ha tenido una vida más o menos idílica y perfecta, se casó muy joven, tuvo hijos muy joven. Armie Hammer actualmente es muy joven, o sea, está en sus 30, o sea, es un tío muy joven, aunque incluso parezca que es mayor, pero es un tío muy joven. Tuvo hijos, todo eso. Y este año, este verano creo que fue, o puede que un poco antes, salió la noticia de que Armie Hammer se separaba de Elizabeth Chambers, que era su mujer, fue su mujer durante mucho tiempo, creo que se casó con 23 años, y se separaba de ella. Bien, actualmente Armie está teniendo serios problemas con el tema de la custodia de los hijos y demás, porque por lo visto Elizabeth Chambers se ha llevado a los hijos y él no puede verlos. Pero bueno, todo esto hablaremos en la conclusión del vídeo, porque yo tengo una teoría de qué es lo que ha pasado y de cómo ha pasado todo esto. Porque claro, la chica en cuestión que ha poseado todo esto y que ha sacado todos los mensajes, teniendo en cuenta de que no es falso, porque ya llega un punto que dices, bueno, ¿quién se va a tomar tantas molestias en falsear tantísimas cosas? No tiene mucho sentido. O sea, ¿qué necesidad tiene realmente de falsificar tantas conversaciones, falsificar un audio? No tiene ni pies ni cabeza eso. Yo creo que sí que ha ocurrido esa conversación y que esos pantallazos son de verdad y creo que esa conversación ha tenido lugar. Pero bueno, ya entraré en detalle también lo que opino de esas conversaciones después de haberlas leído con detenimiento y todo eso. ¿Qué necesidad hay de hacer eso? Mi teoría principal es que puede que Elizabeth Chambers haya hablado con esta chica, que ella supiera algo de este tema o lo que fuera, y haya hablado con esta chica y le haya dicho... Un momentito que me está diciendo el reloj que me estoy expresando. Relájate, hermana. Que sí, vale, ya, ok. Que Elizabeth Chambers haya hablado con esta chica, que ella supiera todo esto y que incluso el motivo del divorcio haya sido un poco todo este tema y que Elizabeth Chambers haya hablado con esta chica y le haya dicho mándame las capturas, te pago un dinero, te pago lo que sea, mándame las capturas o expónlas en internet porque sinceramente, o sea, sería... O sea, es casi de cajón que es lógico que le quiten la custodia army de los niños después de haber salido estas conversaciones. Son conversaciones muy sórdidas. O sea, yo ya he dejado después por aquí los pantallazos mientras hablo de todo esto, pero no es como una conversación sexual estándar o una conversación en la que zorreas con otra persona y sexteas con otra persona. Son conversaciones muy sórdidas, muy mórbidas, muy enfermizas y muy asquerosas. O sea, cualquier jurado, cualquier juez que lea eso, evidentemente lo va a quitar la custodia a los niños a army. Es lógico, es casi de cajón. ¿Podría ser un movimiento estratégico por parte de Elizabeth Chambers para quitarle los hijos a army? Yo pienso que podría ser porque tampoco tiene mucho sentido. Vamos a hablar ya de los mensajes. Voy a empezar a dejar las capturas por aquí para que las vayáis viendo. A mí las vibes que me dan estas conversaciones es que desde un primer momento fueron consensuadas. O sea, la chica en cuestión se tiene puesto de user dominatrix o algo así. Se ve claramente que es una chica que está metida en ese mundo. Está metida en el mundo del BDSM y de la dominación, la sumisión y todo eso. Tema que parece que a army le va mucho porque también le ha dado me gusta muchas veces a tweets de bondaje, de BDSM, todo eso. O sea, se ve que es algo que a army le gusta especialmente y puede que por ahí, o sea, por fads de Twitter o por fads de Instagram o lo que sea haya entrado en contacto con ella porque a ella le va ese tipo de cosas. A mí me parece, desde el principio, parece que ella está muy into it. Quiero decir que a ella no le molesta ese tipo de conversación y que ella va con todo porque claro, tía, es que te está zorreando army hammer, ¿sabes? Que no es tu vecino del cuarto, es army hammer, o sea, un puto dios griego sobre la tierra que por muy rarito que pueda ser y por muchas cosas raras que le puedan molar tío, o sea, es army hammer. Entonces se ve que a la tía al principio le sigue bastante el rollo, sí, tal y cual y de pronto la conversación empieza a ponerse un poco rara y ella empieza ahí como a decirle en serio, no sé qué, de verdad te va a este tipo de cosas, tal y cual y la cosa se empieza a poner un poco más seria. Y llega un momento en que las conversaciones se vuelven muy, muy enfermizas y salta el tema del canibalismo, salta el tema de, bueno, literalmente hay una frase de ya he abierto a animales vivos anteriormente y les he sacado el corazón y me lo he comido mientras estaba caliente. Algo así decía Army en un mensaje. A lo que ella, claro, ella no respondía nada. Pero esto al mismo tiempo me parece un poco llamativo en el sentido de que tú lees los mensajes de Army y ves las capturas de pantalla que por aquí las estaréis viendo y es como que se ve que Army está todo el rato hablando, o sea, el único que habla es Army y de vez en cuando ella contesta como bastante seca, como si no estuviera del todo, o sea, como si ya se hubiera aburrido de él o algo así. Pero en cierto momento de la conversación Army da a entender de que ellos dos ya se han visto, ya han tenido sexo, ya han practicado cosas bastante sórdidas y bastante extrañas y él quiere repetir. O sea, es como que se ha quedado un poco con las ganas de repetir porque lo ha sentido con ella, lo ha llevado a unos límites que a él le han encantado y todo eso. O sea, que en los mensajes se va a entender que ese encuentro sexual ocurre. O sea, tú no quedas con alguien que dice que te quiere comer o que te quiere abrir y que quiere ver tus órganos por dentro, cosas así, o sea, ese tipo... A mí me dice eso Army Hammer y por muy Army Hammer que sea, mi vida está primero, pero sabes lo que te digo, o sea, yo no voy a quedar con una persona que me está diciendo ese tipo de cosas. Por lo cual entiendo que puede que antes de tener este tipo de conversación ellos dos llegaran a un consenso y que esto fuera un juego sexual. O sea, que Army le dijera mira, tengo un fetiche rarísimo o tengo un kink rarísimo en el que me va este tipo de cosas, si a ti esto no te va pues los dejamos y ya está, pero si no, pues me puede seguir el rollo, podemos jugar y que ese mensaje se haya borrado porque tú en Instagram puedes eliminar en tu conversación mensajes tuyos, hacer capturas y que mensajes tuyos no se vean. Y eso lo he probado yo y lo he hecho yo y he visto que es así. Entonces, en la conversación de las chicas no se ven esos mensajes pero en la conversación de Army sí se verían. Por lo tanto pienso que en algún momento Army pudiera sacar las conversaciones completas en la que ella acepta los términos de esa relación entre comillas. Porque me parece muy raro que Army esté constantemente hablando y que esté constantemente escribiendo tochazos y cosas y que ella no le conteste. O sea, me cuesta creer que alguien deje en leído a Army Hand. O sea, yo no es que esté aquí tirándole mierda a la chavala y esté defendiendo a Army. Es que la chavala accedió a quedar con él y accedió a tener este tipo de relación con él. No la podemos tratar como una víctima o una virgen que no sabía lo que hacía y Army la ha perturbado y la ha dejado lotquísima porque estamos hablando de una chavala que se tiene puesto de user dominatrix, no sé qué y que en su perfil tiene fotos en plan dominatrix. O sea, ella ha tenido este tipo de relación antes con otros tíos y ella seguramente haya tenido esa conversación con Army y ambos hayan llegado a un consenso. Lo que pasa es que es muy conveniente eliminar esos mensajes para que Army parezca un puto enfermo. Que lo es, es un puto enfermo y da muchísimo asco los mensajes. Y si los habéis leído son mensajes que como poco es de zumbado mental, o sea, de persona de psiquiátrico. O sea, hay algunos mensajes que son muy heavy. O sea, hay algunos mensajes que dicen es que ni a Aníbal Lecter, bacho, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, no puede ser verdad que estén teniendo esa conversación. Hasta ahí eran solo mensajes y yo decía bueno, de alguna manera se puede fakear esto. ¿En qué momento pensé vale, no se puede fakear y esto es 100% así? Esto pasó cuando vi el audio. Lo insertaré a continuación para que lo escuchéis. They were very risqué DMs with someone who I was involved with in very much a sort of like kink-based relationship, if you will. So, a lot of shit was said that also most people don't relate to. It's kink, it's niche, it's fetish, right? So, that's bad. And as if that wasn't bad enough, think about this, you're having sex someone and you say something to them in the heat of a moment when you're having sex. If someone else comes up to you and says, oh my God, I heard you said this to that person, like you said, out of the context, out of the heat, the moment, out of that safe place where it fucking sounds perfect to say, it's a little cringy. Los que seáis fan de ARMY, reconocéis su voz. ARMY Hammer tiene probablemente una de las voces más reconocibles del mundo, es una de las cosas que más he destacado siempre de ARMY. Su voz, me parece preciosa, me he escuchado el audiolibro de Call Me By Your Name como cinco veces, no me escondo, estoy así de enferma con Call Me By Your Name y me conozco las tonalidades de las voces de ARMY, o sea, he escuchado la voz de ARMY no solo ya en Call Me, sino en todas las películas que he visto de ARMY y todas las entrevistas que he visto de ARMY y todo, me conozco muy bien la voz de ARMY Hammer. Cuando escuché el audio fue en plan, ya está, porque no es solo que la voz se parezca, es que también se parece su forma de hablar y su forma de expresarse. Por lo tanto, en cuanto escuché el audio dije, ya está, es ARMY, o sea, es ARMY. En el momento de escuchar ese audio no hay vuelta atrás. Cuando empecé ya a seguir viendo Castura, ya era en plan, ya ese audio es como que le da veracidad a todo. Es como, vale, ya no hay manera de que esto sea fake. Seguí leyendo conversaciones y después hay unas fotos en particular que se supone que ARMY le mandó a esta chica enseñándole una especie como de arnés o de arnés así como de cuerda, típico arnés de bondage, que tampoco es algo nuevo, ¿sabes? El bondage y el BDSM y la sumisión y todo eso, todo eso no lo ha inventado ARMY Hammer. O sea, no podemos culpar a ARMY Hammer de esa cosa, le podemos culpar por lo del canibalismo y eso es lo que da asco y eso es lo que dices, tío, madre mía, estás pa' que te encierren. El bondage, el BDSM y todo eso, bueno. Unas fotos de un arnés y sale ARMY como enseñándoselo. Entonces hay una foto que se ve una piscina de fondo como con un jardín y son claramente fotos de su casa. O sea, hay una foto en Instagram de Elizabeth Chambers que también lo iré dejando por aquí que se ve la misma piscina y hay otra foto que sale él como enseñando el arnés pero tirando de la cuerda que se le ve la mano y la muñeca con un tatuaje que tiene aquí ARMY que también eso es 100% confirmado y también se ve que es su mano, o sea, el vello que tiene en el brazo, todo eso, las manos se ve que es él. O sea, que si el audio no daba completa veracidad, las fotos ya 100% confirmado que es ARMY. Vamos con mi opinión. No puedo culpar 100% a ARMY pero tampoco quiero culparla a ella porque tío, a ti te puede ir el BDSM, te puedes tener puesto dominatrix y todo eso pero tío, de ahí aguantar que un tío te diga cosas del tipo yo que sé, quiero follarme tu cerebro, en fin, no quiero decir cosas muy mal sonantes porque me desponetizan el vídeo pero vamos, cosas muy explícitas y muy sórdidas, ninguna mujer se merece tener que pasar por eso, ¿no? Por eso pienso, porque hay varios mensajes que ARMY es como si se disculpara un poco con ella y dijera perdona por haberte dicho esto, no sé qué tal, por eso pienso que tiene que haber un consenso ahí y que ella ha eliminado esos mensajes, o sea, yo no creo que ARMY fuera boom, de golpe y le soltara todo eso, o sea, yo creo que hubo una conversación de introducción en la que a lo mejor él le dijo mira, pues me apetecería jugar a esto, tal cual, no sé si a ti te irá este tema y que ella le diría vale, sí y ARMY empezó a soltar todo lo que soltó pero no puedo, o sea, no puedo creer que eso saliera de la nada y entonces hay incluso, hay varias partes de la conversación que quedan como muy fuera de contexto y que ARMY está todo el tiempo escribiendo cosas, a veces parece incluso que se conteste a sí mismo y es como no me puedo creer que no haya una conversación fluida, o sea, si te has follado a ARMY Hammer no me creo que él siga hablándote y tú no le respondas, no me creo que, es que no me creo esa, es que queda muy fake, no sé si me explico, o sea, ves toda la conversación y ves solo los mensajes de él y queda muy fake y yo creo que es porque ella ha eliminado sus mensajes para hacer las capturas de pantalla y que puede haber mensajes ahí en los que se ve claramente un consenso y que se ve como ambos juegan, eso es lo que yo opino, sinceramente, porque no creo que esto haya sido algo que haya hecho ARMY, es que no me lo puedo creer, o sea, yo no me puedo creer que, es que vamos, o sea, es que si ha sido así, tío, o sea, como eres tan imbécil de pensar que alguien te puede seguir ese juego, o sea, si no has hablado con esa persona y le has dicho, oye, te molaría hacer esto, tal, o sea, no me creo que alguien sea tan tonto. Y otra de las cosas que me perturban mucho y que me hace pensar, tío, eres realmente subnormal, es que tú tengas este tipo de conversación desde tu cuenta principal verificada, viviendo la moda esta que tenemos ahora de la cancelación y de exponer a la gente y todo eso, que tú seas Armie Hammer, que tengas un millón y pico de seguidores y que tengas este tipo de conversación desde tu cuenta principal, me parece de ser muy torpe, o sea, incluso a mí, que no soy famosa y que no soy una celebridad, me daría muchísima cosa tener ese tipo de conversación desde mi cuenta principal. Si yo fuera famosa y quisiera tener esto y quisiera jugar a esto, yo me haría una cuenta secundaria. De hecho, quiero recordar que hay una entrevista de Armie con Henry Cavill que dicen ¿tenéis una cuenta secundaria para stalkear? Y quiero recordar que ambos decían que sí. Bueno. O sea, yo no me puedo no me puedo creer que Armie haya sido tan tonto de tener este tipo de conversación con su cuenta principal y no solo eso, sino encima mandar audios que verifican. Se me ha recalentado la cámara y paso de esperar, paso de esperar porque tarda mucho en enfriarse así que voy a grabar con el iPhone y ya está. Es que hay que ser muy tonto, o sea, ¿cómo de imbécil tienes que ser en tu vida para tener ese tipo de conversación desde tu cuenta verificada? Y no solo eso, sino tener en cuenta que no solo es que puedas poner en riesgo tu carrera y no solo que puedas perder no solo tu carrera, sino tu familia, la oportunidad de ver a tus hijos y todo eso. Es una movida muy tocha como para arriesgarse de esa manera, o sea, me parece demasiado torpe, demasiado torpe, o sea, muy torpe, pero claro, o sea, es que está confirmado 100% que es real, o sea, ha salido gente, o sea, incluso tías que han sido parejas de ARMY diciendo que esos mensajes son reales y que a ARMY le va eso, o sea, que está confirmadísimo que es él, como eres tan imbécil, o sea, como eres tan tonto de hacer algo así, o sea, de tener este tipo de conversación desde tu cuenta, o sea, hazte una cuenta secundaria y tenga este tipo de conversación desde tu cuenta secundaria. Vas a seguir siendo igualmente enfermo, pero por lo menos no estás exponiéndote a que alguien coja las conversaciones y las publique, o sea, es que me parece de sentido común, o sea, es que ni yo haría algo así, o sea, me parece de ser muy tonto. La teoría de lo de la mujer, a mí Elizabeth Chambers siempre me ha caído muy mal, o sea, me ha parecido siempre muy bruja, no sé, incluso he visto vídeos, me acuerdo de un vídeo que fue muy viral en su momento y que yo lo vi porque era muy buena, porque seguía 500.000 cuentas de fans, tanto de Timmy como de Armin, y me acuerdo que vi un vídeo que se les veía a los dos discutiendo en la calle. Ella siempre me ha parecido muy bruja, incluso siempre les ha dicho que muchas escenas explícitas de Call Me By Your Name, y ella es como que siempre quiso estar presente en el rebaje de la película, todo eso, o sea, es como si hubiera tenido a Armin súper atado, que a lo mejor ella conocía esta faceta de Armin y por eso quería tenerlo atado y siempre la ha tenido atado porque sabía que Armin tenía esta tendencia tan extraña, no lo sabemos, pero a mí siempre me ha dado vibes de ser una tía bastante bruja y de ser una tía bastante, pues eso, bastante villana de película, que haya podido hacer todo esto y que haya podido montar toda esta trama para conseguir la custodia definitiva de los hijos y que Armin no vea más a los hijos, pero claro, hay una gente que me diga es que igual quiere conseguir la custodia de los hijos porque sabe que a Armin le gusta esto y que madre dejaría a su hijo con una persona que tiene estas inclinaciones y lo encuentro lógico, pero no veo a Armin una persona peligrosa, le va toda esta mierda, sí, podría matar a alguien y podría hacer algo así, yo pienso que no, o sea, yo no puedo creer que Armin pudiera llevar a cabo algo así, o sea, yo eso no lo creo, sinceramente, que le van todas estas mierdas, sí, pero claro, es que tampoco entendemos el contexto de esa conversación, tampoco entendemos si en algún momento Armin le dijo a las chicas y le advirtió a las chicas sobre esto y le dijo, bueno, es un poco raro, a lo mejor no te gusta tal o cual, o sea, tío, hay gente que tiene fantasías muy raras y hay gente que le van cosas muy raras y hay gente que fantasea con ser un vampiro y chuparte la sangre y juegan a cosas así de rol y cosas así, podría ser Armin uno de esos perfectamente. ¿Están los hijos de Armin o han estado los hijos de Armin alguna vez en peligro por eso? No lo creo, sinceramente, o sea, yo no pienso que Armin pusiera en peligro a su hijo por algo así, o sea, yo no pienso eso, vamos, yo he visto vídeos de Armin con sus hijos y tal y a mí me parece un palgazo, o sea, yo en todos los vídeos que he visto me ha parecido siempre un palgazo. No creo que Armin sea alguien peligroso, pero desde luego estas conversaciones pues no lo dejan en muy buen lugar, o sea, son conversaciones realmente preocupantes y realmente una bandera roja, o sea, para que Armin haga algo o sus abogados hagan algo o digan, tío, métete a hacer terapia o algo hay que hacer, o sea, no es normal que tú vayas por ahí teniendo ese tipo de conversaciones. ¿Te lo haya orquestado todo Elizabeth Chamber? No lo sabemos, no lo podemos saber. Yo pienso que podría llegar a ser que haya una trama un poco de querer exponer a Armin y de querer hacerlo parecer súper peligroso, pero a mí, sinceramente, Armin no me parece un tío peligroso. Sí que es verdad que hay antecedentes y sí que es verdad que hay gente que dice que tuvo una adolescencia súper dura, que estuvo en correccionales y todo eso y que su relación con su familia no es muy buena. Esto es lo típico, o sea, no podemos saber todo el entrama que hay detrás de esta historia, podemos saber lo que hemos visto, lo que hemos leído, pero si ha sido un juego sexual y ha sido una fantasía sexual, un juego de roles o lo que sea, tío, es su vida privada, es su vida personal y es su vida sexual privada. No somos nadie para juzgar eso. Mientras no haya una persona herida de gravedad muerta o que encuentre en cadáveres no se le puede realmente culpar de nada más allá de ser un tío muy raro y de tener unos gustos muy enfermizos y muy raros, ¿vale? Eso sí. ¿Cómo puede perjudicar esto a la vida de ARMY? Tío, puede ser chungo porque, tío, son cosas que, joder, ¿a quién te va a dar trabajo ahora? O sea, ¿quién le va a dar trabajo? ¿Qué actriz va a querer trabajar con un tío del que han salido este tipo de conversaciones? El panorama está bastante jodido ahora mismo para Inhammer. El tema de la custodia de los niños y demás ya ni os cuento. O sea, ya con estas capturas de pantalla, estos audios, todo esto, o sea, todo esto se lleva a un juez y vamos, yo creo que sí que le quitan la custodia a los niños. O sea, definitivamente, le quitan la custodia así que no dicen oye, te tienes que meter en un psiquiátrico. ¿Cuál será el movimiento de ARMY? Yo creo que ARMY ahora mismo tiene dos salidas. Una de ellas sea, evidentemente, ponerlo en manos de los abogados y hacer algo, o sea, solucionarlo judicialmente, o sea, ponerlo en manos de los abogados y que los abogados le asesoren y le digan lo que pueden hacer. Llegar a un acuerdo económico con esta persona. Si es que esta persona quiere lograr eso, exponer si puede ser la posibilidad de que la mujer esté detrás y pagar un dinero, pagar lo que esta persona pida. Y decir públicamente lo siento, me he equivocado, no volver a pasar, me voy a internar en un centro de rehabilitación y voy a intentar mejorar y ser una mejor persona. Que no se sepa nada de ARMY Hammer durante un par de años y que en un par de años vuelva recuperado con una imagen un poco más limpia y que quieran volver a hacer trabajo. Pero claro, esta es la típica cosa que siempre va a pesar en tu historial. Por mucho que tú hagas, por mucho que tú pagues un dinero, por mucho que se intente blanquear tu imagen, y todo eso, una persona que ha tenido este tipo de mensaje, esto es algo que va a estar siempre, o sea, siempre, ya que se hable de ARMY Hammer se va a sacar esto. O sea, ah, sí, el tío que fantaseaba con ser caníbal. Es que es muy heavy, o sea, es que es muy, muy heavy. De paso, aprovecho y os recomiendo, hay un documental en HBO que trata un poco este tema que se llama Crímenes del pensamiento y que, o sea, si os han gustado esta movida, si habéis estado dentro de esta movida como he estado yo, os parecerá interesante porque habla un poco de eso, o sea, habla un poco de qué se puede hacer legalmente contra alguien así, o sea, contra alguien que le va a este tipo de cosas. Literalmente, si no has hecho nada físico, no has matado a alguien y no has tenido intención de hacerlo, no deja de ser una fantasía y deja de ser un juego. O sea, no te pueden meter en la cárcel por eso, no te pueden condenar por eso. Y la chica en ningún momento ha posteado nada de heridas ni nada, o sea, todo lo que ha posteado pues ha sido en plan, pues eso, un juego, por así decir, un juego un poco macabro y un poco extraño, pero un juego a fin de cuentas. Entonces, no puedes condenar a alguien por algo así. La moda hasta la cancelación a mí me toca especialmente el coño, la verdad. Puse unos tweets defendiendo un poco a Armin antes de leer todos los mensajes. Sigo pensando muy parecido, pero claro, me parece un poco metedura de pata por su parte. O sea, tío, si tú has tenido ese tipo de mensaje desde tu cuenta principal, te estabas exponiendo tú solo, era algo que podía pasar. Si has sido así de tonto, en parte te lo tienes merecido, pero esta teoría de exponer a la gente, tía, has estado zorreando con Armin Hammer durante mucho tiempo, le has visto, te lo has tirado y para ver a una persona y tirarte a una persona, eso está consensuado. Si tú, o sea, tú has ido a esa cita, has quedado con él, te lo has tirado y ha sido consensuado. O sea, tampoco conocemos los detalles. Si mañana salían detalles más sórdidos de que a lo mejor a la chica la violó o vete a saber, yo soy la misma que digo, tío, eres un puto cerdo, me necesitas ir a la cárcel. Pero ahora mismo, con lo que hay, sinceramente, o sea, no puedo culparle a él 200, bueno, a él lo culpo, 200%, por supuesto, pero que ella también ha entrado a ese juego y también ha tenido esas conversaciones con él, diciéndole Daddy, diciéndole soy tuya y cosas así, tía, estás jugando con él, o sea, estás jugando con él y le estás dando alas, por lo tanto, es un juego de los dos. No pienso que toda la culpa sea de ARMY, habéis estado los dos en ese juego. En algún momento el juego se ha torcido un poco y a ti te ha dejado gustar y estás en todo tu derecho a decir, tío, estás puto enfermo de la cabeza a tomar por culo la relación, que supongo que es lo que haría esta chica, porque estos mensajes, por lo visto, son de febrero o así de 2020, o sea, no son mensajes actuales, o sea, ha sido algo de hace mucho tiempo, por lo visto. O sea que, perdonad si me estoy, joder, es que estoy resfriada, me pica la nariz muchísimo. Yo pienso que empezó así, empezó como un juego consensuado, ellos quedaron, follaron, igual ARMY se pasó de rarito, a ella le dejó de gustar y dijo, para una vez vale, pero ya no quiero seguir viéndolo, no quiero volver a tener nada con él. Él siguió pesadito por mensajes, en plan de que quería volver a verla porque le había gustado mucho y ella empezó ya a darle esquinazo. Que sigo pensando que en esa conversación faltan mensajes de ella, lo sigo pensando. Si yo fuera ARMY, ya le he perdido al río, aunque eso sería confirmar 100% que los mensajes son suyos, pero ya tío, ya todo el mundo sabemos que son tus mensajes. Yo si fuera ARMY cogería y sacaría las conversaciones y diría, vale, sí, pero aquí faltan los mensajes de ella y tenéis que ver todo el contexto de la conversación porque estoy segura de que ha pasado eso. O sea, estoy convencida que ARMY saque los mensajes de ella también y que se vea todo el pastel, que lo veamos todo. Voy a cancelar a ARMY Hamed desde el último punto del vídeo, conclusión final del vídeo. Voy a cancelar a ARMY. No voy a cancelar a ARMY. No lo voy a cancelar porque cuando pasó todo el tema de Johnny Depp y Amber Heard lo cancelé enseguida y después me arrepentí porque Johnny Depp siempre ha sido un actor que a mí me ha gustado muchísimo siempre. He sido fanática de Johnny Depp desde los 12 años y lo cancelé rapidísimo porque la creía ella del tirón y actualmente ha pasado que se ha dado la vuelta a la tortilla y se ha demostrado que la culpable siempre fue ella. Entonces no voy a cancelar a ARMY porque quien me dice a mí que a pesar de parecer todo súper cierto y parecer todo súper verdad que esto lo haya hecho un súper hacker, una persona súper profesional y que nos hayan vendido la moto y que sea mentira o que esté totalmente fuera de contexto y que no haya unos mensajes ahí que quede claro que era un juego o lo que sea o que era una broma. No sabemos realmente de todo. Yo el día el día ARMY o sea que salga un juez y diga ARMY HUMMER condenado por lo que ha pasado tienes que pagar este dinero se ha demostrado ya totalmente que esto es verdadero y que eres un puto cerdo entonces yo ese día cancelaré a ARMY HUMMER porque además es que a mí ARMY HUMMER ni siquiera es un tío que me caiga súper bien o sea lo que pasa es que yo por ser fan de Call Me By Your Name he terminado siendo fan de ARMY pero yo siempre he dicho que ARMY tiene una personalidad muy turbulenta o sea ARMY no es la primera vez que tiene movidas en Twitter o sea ARMY ha tenido movidas en Twitter pero ha dicho y sin esto con movidas en Instagram con Stories o sea ARMY es un tío muy problemático y es un tío que ha dado mucho salseo entonces yo no voy a poner la mano en el fuego por este tío cuando sé que ha sido realmente problemático o sea es una persona problemática en redes sociales y todo eso en la vida personal no le conozco por desgracia ojalá le conociera en la vida personal y pudiera hablar de ese aspecto pero por lo que conozco de él en redes sociales como se mueven redes sociales y todo eso me parece un tío bastante problemático entonces no voy a poner la mano en el fuego 100% pero tampoco lo voy a cancelar o sea yo no voy a decir se acabó ARMY HUMMER nunca más de hecho tengo que decir que después de leer muchísimos tweets y muchísimas cosas porque todo esto ha sido un bombazo en Twitter ha sido trending topic todo el mundo hablando del tema todo el mundo compartiendo memes y demás parece que la gente se la toma más a risa que en serio o sea al principio era como que todo el mundo pensaba que era falso después ya empezamos a creérnoslo cuando vimos el audio y ya es como que estamos ya que nos lo tomamos a broma prácticamente o sea es a cachondeo ya o sea es demasiado bizarro para no reírte o sea te tienes que reír porque yo pienso que estamos montando a big drama pero yo pienso que detrás de esto tiene que haber una broma o tiene que haber un consenso por ambas partes entonces no voy a cancelar a Armie Hammer todavía de hecho ahora mismo lo que voy a hacer es irme a Netflix y ver a Rebeca porque mira sinceramente a mí Armie Hammer siempre me ha parecido el típico tío aburrido típico americano básico aburridísimo y ahora saber que le va al BDSM que le va al Bondash y que le van todas esas mierdas hace que me parezca un 200% más interesante la verdad lo del canibalismo no evidentemente o sea lo del canibalismo me da bastante asco a pesar de ser yo súper fan de Aníbal o sea cuidado que yo soy aquí la mayor simpatizante que podría tener a Armie en este momento pero pero reconozco que algunos mensajes me han dado mucho asco y ha sido en plan tío en serio de verdad Armie o sea con todo lo que puedes ofrecer tienes que poner eso no solo eso sino que algunos mensajes también eran súper vagosos y súper tío en serio what the fuck o sea que asco de verdad o sea no hace falta ser tan vagoso ni rebajarte tanto de verdad que no lo voy a cancelar de momento de momento incluso me parece incluso más gracioso y más atractivo que antes más interesante más misterioso veremos cómo afecta esto a la vida de Armie Hammer si vuelven a salir noticias y tal lo último que he sabido que además me lo han pasado me lo han pasado por por Whatsapp es una noticia que ha salido Jessica Sien sin Enrique que dice que estuvo vinculada a Armie y que dice que todos esos DM son verdad eso es lo último que se ha sabido del tema esperando estaremos a que Armie se posicione y diga algo yo creo que debería hacer un comunicado desmintiéndolo o no desmintiéndolo pero debería decir algo sinceramente en la posición en la que está ahora mismo y con las dificultades que está teniendo con el tema de la custodia y demás y desde luego por lo menos el típico comunicado de lo he puesto en manos de mis abogados no voy a permitir que se me difame de esta manera típico comunicado que mandan todas las celebridades cuando pasa algo así pero algo debería hacer y ya pero bueno de momento en nuestra cuenta no vamos a cancelar Armie Hammer ¿vale? tú igualmente déjame en comentarios qué te ha parecido el tema has flipado no has flipado te crees las capturas no te las crees te crees el audio déjamelo abajo en comentarios que siempre me interesa mucho leerte gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado dale un buen like sígueme en mis redes sociales para no perderte absolutamente nada activa la campanita porque YouTube no está notificando de mis vídeos y para que no os los perdáis y a ti querido te veo por aquí próximamente Mua Mua